Imagina poner la cara de tu actor o actriz favoritos en la película que quieras. Esto ya es posible con la ayuda de la inteligencia artificial. Esta es una de las razones por las que los actores de Hollywood se han unido a los guionistas en una huelga sin precedentes. Advierten que la inteligencia artificial representa una amenaza existencial y sus temores son comprensibles. La inteligencia artificial generativa tiene el potencial de asumir muchas más tareas. ChatGPT podría escribir guiones en el futuro. Meet Journey y Dali pueden crear imágenes sorprendentes cuando se programan bien. Murph puede clonar voces y Ampere Music ayuda a componer melodías. Es por eso que los actores y guionistas de Estados Unidos exigen que se regule el uso de la inteligencia artificial en la industria del entretenimiento. Quieren prohibir los guiones escritos por inteligencia artificial y los actores piden recibir una compensación cuando se reutilicen sus rostros y voces. ¿Qué opinas? ¿La inteligencia artificial dominará o arruinará a Hollywood? Gracias por ver el video.